Mandatario de Puerto Rico Pueblo de Puerto Rico, atención, lo estoy diciendo hoy Tírala al medio, prima, tírala al medio Comay, tranquila, yo no tiro al medio, pero suavecito, suavecito que me canso, gracias, gracias por el apoyo, Comay Héctor, Comay, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, la reunión se dio en...